¿Sabías que cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral? Con el objetivo de prevenir accidentes laborales, se promulgó la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales aplicable a todos los sectores económicos de servicios y comprende a todos los empleadores y los trabajadores de régimen privado y público, y a trabajadores por su cuenta propia. ¿Sabías que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo? El empleador tiene la obligación de adoptar un enfoque de un sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Es indispensable la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En Texup hemos desarrollado el Programa de Alta Especialización Profesional, Supervisión en Seguridad Industrial y Minera, cuyo objetivo es brindar las herramientas necesarias para participar en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contamos con docentes especialistas y con experiencia en seguridad y salud en el trabajo, aplicación de casos reales en la industria y minería, metodologías ágiles, lo cual contribuirá en el desarrollo de las competencias del participante.